Personas de la tercera edad de Puerto Morelos, Leona Vicario y Central Vallarta son beneficiadas con la cirugía gratuita de cataratas gracias a la gestión del gobierno de la alcaldesa Blanca Merari Tziu Muñoz por conducto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de este municipio y al trabajo de colaboración con el DIF Solidaridad y la Fundación Rementería de Madrid, España. Al respecto, la presidenta municipal agradeció a los DIF municipales y al equipo de 16 médicos españoles que hicieron posible atender adultos mayores de Puerto Morelos que padecen esta discapacidad visual, quienes son intervenidos en el hospital privado Costa Med de esta localidad. Blanca Merari Tziu acudió hoy a la clínica ubicada en la colonia Pescadores sobre la carretera federal para saludar a los beneficiados de la campaña Cirugía de Cataratas y dialogar con los especialistas encargados de la cirugía ambulatoria, quienes están encabezados por el doctor Laureano Álvarez de Rementería. En este marco, reiteró que el rubro de salud es prioridad de su administración, por lo que seguirá estrechando alianzas de colaboración con el Estado y la Federación, así como organismos civiles y privados para atender a las personas que más lo necesitan. Asimismo, Blanca Merari formuló reconocimiento al Hospital Costa Med por sumarse a labores altruistas al facilitar sus instalaciones para que los abuelitos de Puerto Morelos y el municipio vecino de solidaridad sean intervenidos quirúrgicamente y con ello mejorar su calidad de vida al recuperar la vista. Para Notivisión, Israel Espinoza.